Como parte de las acciones de mejoramiento de la imagen urbana, el presidente municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, encabezó los trabajos de retiro de Pendones, que desde muy temprana hora iniciaron sobre la carretera a Sauceda de la Borda. El presidente municipal explicó que se trata de publicidad que dejó de ser vigente y que aunado a que no cuenta con los permisos requeridos para su exposición en la vía pública, contribuye a la generación de contaminación visual. Hay muchos Pendones que no tienen permiso y que además tienen una contaminación visual y que definitivamente no hacen que mejore el tema de imagen urbana y por eso estamos atendiendo estas demandas, añadió el primer edil. Felipe de Jesús Sandoval López, subsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, quien acompañó al presidente municipal durante esta diligencia, señaló que este tipo de publicidad cuenta con siete días al término del evento o de la licencia contratada para ser retirada, en tanto los Pendones son impedidos de manera inmediata si no se cuenta con el trámite correspondiente. Con tramos aquí en el camino a Sauceda de la Borda, venimos con el personal tanto de desarrollo urbano como de servicios públicos. Me acompaña Felipe, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Felipe Sandoval, un arquitecto con mucha experiencia y que nos ha ayudado bastante en Guadalupe que lo va a seguir haciendo por un Guadalupe mejor. Y el joven cargado de servicios públicos, el ingeniero Toño Berumen, estamos limpiando todas las avenidas de Guadalupe en el asunto de los Pendones. Hay muchos Pendones que no tienen permiso, los Pendones que además tienen una contaminación visual, no hacen que mejore el tema urbano, por eso nosotros estamos puntualmente. Buenos días, buenos días. Revisando, aquí está Chivete ayudándonos, un buen amigo de Zóquite a que quede muy bonita esta avenida que además es una de las avenidas principales, pero lo vamos a hacer con todas las calles y avenidas de Guadalupe. En esta vialidad, tan solo a través de esta jornada laboral, se retiraron más de 100 Pendones con estas características, por lo que el presidente municipal exhortó a los ciudadanos que cuenten o estén interesados en promocionar un evento o un negocio, lo hagan bajo las especificaciones conforme a la ley y acudan a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal a ponerse al corriente en el tema de la regularización de este tipo de publicidad. Recuerden, si alguien tiene un negocio y quiere poner un pendón, hay que acudir a Desarrollo Urbano a pedir el permiso correspondiente para hacerlo con orden. Quien no tenga permiso, pues desde luego que se va a ir quitando de lo que se trata, es que tengamos un Guadalupe ordenado, un Guadalupe bonito, un Guadalupe que va a seguir creciendo, pero que crezca de manera adecuada. ¿Verdad, mi Felipe? Muy bien, pues vamos a seguir echándole ganas y nos vamos reportando en el transcurso del día a través de esta red social y vamos a estar muy atentos a cualquier reporte que nos hagan sobre este tema o cualquier otro, que tengan muy, muy exitoso inicio de mes. Enfatizando que se trata de que contemos con un Guadalupe ordenado, un Guadalupe bonito, un Guadalupe que sin duda va a seguir creciendo, pero que trabajaremos para que crezca de manera adecuada y ordenada. A estas actividades acompañaron al presidente Pepe Saldívar, Felipe de Jesús Sandoval López, subsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, y Antonio Berumen, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guadalupe. Gracias por ver el video.